Saludos muy especial y bienvenidos a la presente emisión de Mundo Más Noticias para el día de hoy jueves 18 de abril. Qué bueno acompañarles. A continuación presentaremos los temas que hacen parte de nuestra agenda informativa. Alcaldesa de la Ceja entregó al Consejo el documento del Plan de Desarrollo. Es el momento del cuidado para el periodo 2024-2027. La industria floricultora colombiana representa un mercado de casi 2.000 millones de pesos, abasteciendo de flores a los 50 estados de Estados Unidos. Zona Bici y Jardines de San Nicolás realizaron actividad para periodistas del oriente cercano, los cuales vivieron la experiencia del sector floricultor. La hemofilia. ¿Conoce usted la enfermedad? ¿El por qué se da y cómo tratarla? ¡Espere el desarrollo de estos y otros hechos! Hoy con Sebastián García. E iniciamos con toda la información hablando del municipio de La Ceja, porque en horas de la mañana de este jueves, la alcaldesa Hilbert Santa entregó de manera oficial el Plan de Desarrollo al presidente del Consejo Municipal, Orlando Ríos, el cual manifiesta los programas, lineamientos y demás ejecuciones que se van a tener en cuenta para el próximo cuatreño. Durante la mañana de este jueves se entregó el Plan de Desarrollo de La Ceja al Consejo Municipal. La alcaldesa indicó que la parte social será su prioridad, no solo en el área de ejecuciones, sino también en la infraestructura. La primera mandataria mencionó algunos proyectos para el cuatrenio, el cuidado de la estrategia fundamental de esta administración, por eso dentro de la planeación se tendrá en cuenta de manera prioritaria este componente. Nos encontramos en el recinto del Consejo Municipal, hacemos entrega oficial de lo que será el Plan de Desarrollo, es el momento del cuidado. Aquí están incluidos todos los proyectos que queremos para la comunidad cejeña, será una inversión muy social, el 50% de nuestro Plan de Desarrollo es de resorte social, tenemos también una infraestructura muy social, el municipio de La Ceja va a tener otra sede en salud, Dios mediante en este cuatrenio. Planteamos también un parque temático de las flores, que el municipio de La Ceja siga siendo reconocido en el mundo a través de ese recurso y ese producto tan lindo que tenemos como nuestras flores. Vamos a tener también y vamos a gestionar ese mejoramiento de nuestra sede administrativa, tener una sede administrativa para cada día poderle brindar mejores servicios a la comunidad cejeña. Y planteamos también una infraestructura vial social muy necesaria, como el mejoramiento de la vía La Ceja-Río Negro por San Nicolás, avanzar en la doble calzada, tenemos un reto muy importante también de consolidar la circunvalar suroccidental del municipio de La Ceja, retos importantes también que aquí están contemplados, como terminar nuestra plaza de mercado, avanzar en ese proyecto regional para que La Ceja tenga la sede del SENA y especialmente, como lo digo, la creación de muchos programas sociales que nos permita cuidar a los cejeños, cuidar a nuestros niños, a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes, a nuestras mujeres, a nuestros hombres, a nuestros adultos mayores, a nuestros campesinos, comerciantes. Ese es nuestro propósito, crear el sistema municipal del cuidado porque es el momento del cuidado y vamos a trabajar en este cuatrenio para dar cumplimiento a estos proyectos. Oxila su ejecución en un valor de aproximado de 500 mil millones para los cuatro años. Finalizar obras como la plaza de mercado, el SENA y realizar intervención en obras urbanas hacen parte también de ese proceso donde se tuvo alta participación de la comunidad y organizaciones. Este plan de desarrollo fue construido de la mano de toda la comunidad, tuvimos encuentros participativos con los gremios, con nuestros campesinos, con nuestros empresarios, con nuestras juntas de acción comunal, con todos los entes organizados también. Recibimos conceptos ya del CTP, el Consejo Territorial de Planeación, todas sus recomendaciones también aquí quedaron plasmadas, lo mismo también que las recomendaciones de Cornare y bueno, especialmente también pues todos esos anhelos del corazón de la comunidad cejeña y especialmente pues priorizando esas verdaderas necesidades y esos verdaderos retos de cada sector, de cada barrio y de cada vereda. Por otro lado, el presidente del Consejo manifestó que se iniciará la discusión del plan de desarrollo donde se hará una revisión exhaustiva de cada uno de los componentes. Resaltó la importancia que se da al enfoque social y comunitario como promesa de campaña. La cadencia mediante decreto convoca asesiones extraordinarias del Consejo Municipal de la Ceja, 15 días para discutir tres proyectos dentro del más, obviamente el más importante tiene que ver con la discusión, aprobación del plan de desarrollo La Ceja es el momento del cuidado, periodo 2024-2027 en cabeza de la doctora Marilbet Santa Santa. Es histórico para el municipio de La Ceja en el sentido de que es un plan de desarrollo tasado de más de 500 mil millones de pesos, quiere decir más de medio millón de pesos, en los cuales tiene cuatro líneas muy importantes. La primera tiene que ver con todo el tema de inclusión, todo el tema de fortalecer todos los programas de atención de la primera infancia, los jóvenes, los adultos mayores, tiene una asignación de más del 52%, quiere decir de más de 250 mil millones de pesos. Fue una promesa de gobierno en la cual se le hablaba o se le comentaba y se proponía a la comunidad del municipio de La Ceja que en esta nueva administración liderada por la primera mujer alcaldesa mediante voto popular, que la ecuación dentro del presupuesto para la vigencia fiscal económica 2024-2027 la íbamos a invertir, que se iba a invertir más en la recuperación del tejido social que en infraestructura constructiva. En los próximos días se iniciará con este proceso en el Consejo Municipal para que sea aprobado por parte de la corporación, revisado por la comisión y discutido en plenaria. Cambiamos de tema y ahora les contamos que Mundo Más Noticias visitó el cultivo de flores Jardines de San Nicolás. Allí estuvo el director regional Marcos Osa, quien habló de diferentes cifras y lo que ha venido haciendo el sector agricultor durante el año 2024. La industria del cultivo de flores en el oriente antioqueño se ha destacado por ser un preponderante de Colombia como uno de los principales exportadores mundiales de flores. Según estadísticas proporcionadas, el 75% de las flores importadas en Estados Unidos tienen su origen en Colombia, convirtiendo al país en el principal proveedor para este mercado y en el segundo a nivel global. Bien, Colombia sigue siendo el segundo productor de flores a nivel mundial, el primer exportador mundial de claveles. Ahora ya estamos en próximos días o ya nos encontramos en la temporada de madres. Ya tenemos en esta empresa, estamos organizándonos hace 13, 14 semanas, todo lo que ustedes ven aquí es lo que se está trabajando y cosechando para la próxima temporada de madres que comienza prácticamente dentro de unas dos, tres semanas, en donde es una de las actividades más importantes y de los picos más importantes de producción para el departamento de Antioquia. La gran variedad de flores de Antioquia, las flores de verano, son muy apetecidas por el Día de la Madre con ese componente del buquet, que es un trabajo muy importante que se entrega al mercado internacional y que sin lugar a dudas las madres de los Estados Unidos y de muchas partes de otras latitudes del mundo aprecian la flor colombiana por su gran variedad, por su color y por su hermosura. La industria floricultora colombiana representa un mercado de casi 2.000 millones, abasteciendo de flores a los 50 estados de Estados Unidos. Además, se resalta que el comercio de flores colombianas también contribuye a la generación de empleo en Estados Unidos, desde conductores hasta personal encargado de la preparación y venta de arreglos florales. El oriente antioqueño, dentro de la dinámica nacional, está generando el 27% de la producción radicada prácticamente en municipios como La Ceja, Río Negro, El Carmen, Marinilla, La Unión y Sonzón, específicamente en cultivos de alta tecnificación y otra gran variedad de cultivos de hortensia que estamos en más de 20 o 20, 25 municipios, no solo en el oriente, sino en el suroeste de Antioquia también. Pero la gran producción de flores está en el Valle de San Nicolás. Además, el director se refirió a lo que ha impactado el cambio climático a la industria del cultivo de flores, en cuanto a su beneficio y desventajas. El cambio climático es un hecho. Desde hace más de 26 años, a través de la estrategia Flor Verde, que es un programa elaborado por los floricultores para los floricultores, tenemos una serie de trabajos y de checklists que lo que nos permite es que el cultivo trabaje en reducción en el consumo de agua, en el consumo de energía, en el consumo de fertilizantes, en el tema de contratación laboral, unas baterías de trabajo supremamente importantes que nos permiten, por ejemplo, hoy que estamos en el fenómeno del niño, pues durante meses anteriores estuvimos recogiendo el agua canalizada a través de las aguas lluvias y llevada a los reservorios, que son unos lagos internos que tienen nuestras empresas, precisamente para poder mitigar esos efectos del cambio climático. Y esto se articula desde Azocol Flores y nuestras empresas afiliadas con toda la estrategia que la Corporación Ambiental Cornare tiene a través del Acuerdo de Crecimiento Verde y Cambio Climático, que es una alternativa muy importante y que está suscrita por los cultivos de flores. Pues que sigue, que todas nuestras madres sean felices, tanto a nivel nacional como internacional en los próximos meses, sigue seguir trabajando, sigue seguir generando empleo y bienestar para todos los trabajadores más de 200 mil directos e indirectos que dependen de la floricultura y sin lugar a dudas, llevando un bienestar económico, un bienestar social a todos los municipios en Colombia, como el municipio de La Ceja, Río Negro, El Carmen, La Unión y más de 60 municipios que hay en el país en donde la floricultura sea, se mantenga y siga siendo un orgullo nacional. Y seguimos hablando de esta empresa porque un grupo grande de periodistas recibió la invitación para acudir y vivir la experiencia del cómo es el proceso que se vive a diario con los diferentes trabajadores o como le llaman ellos, la familia de San Nicolás. En un encuentro realizado desde Jardines de San Nicolás, se socializó ante la comunidad de las estrategias que se implementan desde la empresa para garantizar el bienestar de sus empleados. Me siento orgullosamente de contarles que en el sector floricultor no solamente se viene el colaborador a trabajar, sino que acá el colaborador viene a ser feliz y a ser feliz a sus familias. Tenemos un programa grande de bienestar laboral en donde está enfocado en ese gran propósito, en el propósito superior de Jardines de San Nicolás que es cultivamos personas para cosechar sentimientos, nuestras flores. Y ese gran propósito está encaminado a todos los programas de bienestar laboral para que el trabajador se sienta feliz, fidelizado y atraído acá al sector floricultor. Hoy ellos van a experimentar algo muy lindo y es que van a ser hoy operarios, ¿cierto? Vivir la experiencia del sector floricultor. Y qué rico y lo más chévere es que ustedes puedan interactuar con ellos y preguntarles por qué se sienten felices en la familia Jardines de San Nicolás. Se implementan diferentes programas que apoyan el bienestar de la familia, su salud, vivienda y convivencia laboral. Se busca que cada uno de sus integrantes de la empresa se sientan acompañados, no sólo desde la parte laboral, sino también en su parte personal. Programa de vivienda, programa deportivo, programa recreativo, cultural, de vivienda. Tenemos un fondo de empleados, la Fundación Nicolás Jordan. Tenemos programas como son Semillas de Felicidad, donde acá se celebra absolutamente todo. El Día de la Madre, Día del Padre, Día de la Mujer, Día del Hombre. Nacimientos, matrimonios, la fiesta, la fantasía, el paseo institucional. Siempre les hacemos actividades después del pico, porque ellos terminan cansaditos por su misma postura. ¿Por qué? Porque exportamos sentimientos a través del mundo. Entonces, a ellos los consentimos demasiado, porque es nuestro principal activo acá dentro de la organización. También está el programa de vivienda, está el programa de salud mental, está un programa muy lindo que se llama Somos Gente de Buena Cosecha, que se llama Siembra Valor, en donde ellos pueden redimir puntos, se le cargan puntos y ellos después los pueden redimir en una plataforma súper amigable, donde solamente no él lo puede ver, sino también interactúan con su familia. Zona Bici es una alianza que se tiene con la empresa desde hace 10 años, donde se pretende que las distintas poblaciones conozcan el proceso del sector floricultor en bicicleta. Zona Bici es una organización que nació en el municipio de La Ceja para valorar el patrimonio de movilidad que tiene esta localidad, que es la bicicleta. Tenemos una alianza hace ya cerca de 10 años con Jardines de San Nicolás y somos pioneros en el oriente antioqueño y en Colombia para mostrar la floricultura en recorridos en bicicleta. Es una experiencia en la que traemos niños, jóvenes, adultos, con convenios que realizamos con diferentes instituciones, como con Fama, Empresa Privada, otras organizaciones del oriente antioqueño y del área metropolitana del Valle de Aburrá, y lo que hacemos es un recorrido al interior de la floricultura, de este hermoso cultivo Jardines de San Nicolás, donde mostramos los beneficios del uso de la bicicleta, qué ventajas tiene usar la bicicleta y se conoce la floricultura de los crisantemos desde que está en esqueje hasta que sale a exportación. En los últimos seis años, cerca de 6.500 personas han hecho parte de Zona Bici, donde también se pretende fortalecer la vocación bicicletera de La Ceja. En otra noticia les contamos, y más exactamente en la sección de salud, hoy estaremos hablando de la hemofilia, que es, ¿la conoce usted y cómo tratarla? A continuación, un profesional de la S-Hospital del municipio de La Ceja nos cuenta un poco y nos datea. Este 17 de abril fue el Día Mundial de la Hemofilia para reconocer la importancia de avanzar hacia un acceso equitativo a los diversos tratamientos. La hemofilia se trata de una infección poco frecuente, por la cual la sangre no coagula como debería. La hemofilia es un trastorno hemorrágico hereditario, esto significa que hay una alteración de los factores de coagulación y esto implica que los pacientes tengan mayor riesgo de sangrado o de hemorragias de forma espontánea o ante traumas muy leves. La hemofilia es una alteración de los factores de coagulación que están específicamente en el gen X y esto lo tenemos todos nosotros en los cromosomas, siendo hombres cromosoma XY y mujeres cromosomas XX. Es por esto que como el hombre solo tiene un factor de una X, es más propenso en que en ellos se dé una alteración como la hemofilia cuando tienen una X ya mutada. En la actualidad, existen diversos tratamientos aprobados para dar respuesta a los pacientes. Hay dos modalidades principales. Una es la del tratamiento a demanda, que está destinado a detener un sangrado. Otra modalidad es el tratamiento de profilaxis, destinado a prevenir las hemorragias que afectan principalmente las articulaciones y que provocan un daño irreversible y una discapacidad motora. Entonces, como se ha afectado a los factores de coagulación, hay un aumento en el riesgo de sangrado o hemorragias. Entonces, estos pacientes pueden presentar equimosis o moretones ante traumas pequeños o de forma espontánea. También pueden presentar sangrados repetitivos en las articulaciones, principalmente en los codos, en las rodillas y en los tobillos. Y esto en ellos puede ocasionar que haya dolor, inflamación o rigidez de la articulación. También pueden haber sangrados espontáneos en diferentes órganos que pueden ser un poco más graves, como por ejemplo a nivel cerebral, puede ocasionar en pacientes algunos tipos de convulsión. También se puede ver en que los pacientes tengan sangrados a nivel bucal ante traumas leves, por ejemplo con el uso de seda dental o procedimientos odontológicos. También un sangrado mayor cuando tengan procedimientos quirúrgicos y también leves. La visión de un tratamiento para todos, según informó a través de un comunicado a la Federación Mundial de la Hemofilia, es la de un mundo en el que todas las personas con trastornos de la coagulación hereditarios tengan acceso a la atención, sin importar su tipo de trastorno, su género, su edad o el lugar donde vivan. El tratamiento de la hemofilia, como vimos, es una deficiencia de los factores de coagulación, entonces toca es suplir los niveles. Este tratamiento se hace también con el factor que esté faltando. Hay varios factores y mediante las pruebas de laboratorio se identifica cuál es el que está en mayor disminución. Entonces se hace una suplencia del factor y eso se puede hacer como de forma regular para evitar sangrados o en el momento en el que el paciente ya tenga un sangrado activo para pasarlo. Frente a los casos que se presentan actualmente en Colombia, estas son las cifras. Es una enfermedad tan frecuente, en Colombia más o menos es como el 3.8 por 100.000 habitantes y principalmente se da en hombres mayor que en mujeres. Es importante estar muy atentos ante los riesgos que tenemos en los sangrados y si presentamos sangrados con mucha facilidad. Si tenemos una aparición de morotones de forma fácil o espontánea, si de pronto ya tenemos un paciente, un familiar que esté cursando con hemofilia, entonces prevenir en él que tengan golpes, traumatismos, que tengan una buena salud bucal, que consulten de forma rutinaria al odontólogo y que si se van a ver expuestos ante un procedimiento quirúrgico o algo que genere algún tipo de riesgo de hemorragia y en caso de que tengan algún procedimiento planificado, entonces consultar con su médico para el tratamiento adecuado. Y ahora en Mundo Más Noticias, es momento de hacer una breve pausa, pero en minutos estaremos hablando de temas importantes del Oriente y la región de Antioquia. Con la estrategia Gerencias contra el Delito, el Departamento de Antioquia fortalece su seguridad. En sucesos, capturado integrante del Golfo en Río Negro, tragedia en Medellín, un hombre asesinó a médico y generó incendio en una clínica. Ya regresamos. Mundo Más Te da Más Recreaciones Babalú es una empresa que hacemos eventos recreativos, tenemos recreación, tenemos inflables, tenemos carritos de comidas, tenemos shows de títeres, shows musicales con personajes que harán de tu evento el mejor. Siempre, siempre estamos dispuestos a ayudarte y a estar con los niños en un momento muy divertido. Música C.J.W. 20 recargas de extintores, recargados con nitrógeno 100%, equipos y elementos de protección personal, cintas de demarcación, kit para control de derrames, señal ética, tornillería, insumos para botiquines y más. Estamos ubicados en la Ceja Antioquia, en la calle 22, número 2012, domicilios para todo el Oriente Antioqueño y sus alrededores, en la línea 312-255-0733. Restaurante Colinas de Oriente, en la Ceja, cocina típica antioqueña, hecha con amor. Tenemos menú del día, platos a la carta, servicio de cafetería y refrigerios para eventos y cultivos de flores. Atendemos reuniones sociales y empresariales. Estamos en la Ceja, carrera 16, número 2160, frente a la terminal, reservas y domicilios al 311-605-0749. También estamos en redes sociales. ¿Has soñado con aprender a bailar para no quedarte sentado en las fiestas? ¿Practicar algún deporte? ¿O quieres cuidar mejor a tus mascotas y tus plantas? Esta nueva temporada de Matrículas con Fama llega con más de 600 cursos para ti y tu familia. Reserva tu cupo en tienda.confama.com o en tu sede más cercana. Vigilado Super Subsidio. Gracias emprendedores, comerciantes y empresarios por renovar a tiempo la matrícula mercantil. Su compromiso con la renovación contribuye al crecimiento y desarrollo de nuestra región. Renovar permite avanzar al siguiente nivel. Conoce los beneficios a los que puedes acceder al ser un comerciante Cámara Oriente ingresando a www.ccoa.org.co o en nuestras redes sociales, arroba Cámara Oriente. Hola, soy Paula, especialista y enfermera de Alesthetic. El día de hoy les quiero contar que en Alesthetic contamos con la mejor tecnología. Una de ellas es nuestro láser de 810 nanómetros para hacer depilación definitiva. Nos va a radicar entre un 80 y 90% del vello. Se puede realizar en todas las zonas del cuerpo. Nos va a ayudar con la irritación, con la policulita y nos va a ayudar a despigmentar la piel. Estamos ubicados en el Centro Comercial Viva La Ceja Local 227 en el segundo piso. Visítanos para que te des cuenta todas las oportunidades y todos los descuentos que tenemos para este mes. Albacenes Bucanas y Megastore Jeans en La Ceja, Río Negro y El Carmen tienen para ti gran variedad en ropa, calzado y accesorios para dama y caballero. Nos hace muy felices asesorarte para que te veas y te sientas bien. Visítanos y comprobarás todo lo que tenemos para ti. Además contamos con crédito, plan separe y sin crédito. En La Ceja, Megastore está ubicado en la carrera 21, número 2059, media cuadra antes del parque principal. Y Bucanas Jeans, en el municipio de La Ceja, en la calle 20, número 1911, frente al almacén El Progreso. Almacenes Bucanas y Megastore Jeans. Lolita Hacienda de Moda. Ten la libertad de usar lo que te haga sentir única. Pasaje BBVA, local 107-117. ¿Tienes problemas con tu internet? MundoMás te trae la solución. Verifica que en tu dispositivo esté encendida la señal Wi-Fi y que posteriormente esté detectando la red correspondiente. Si el teléfono se conecta a la red pero no tiene acceso, es posible que el problema sea de la conexión a internet. Pero no te preocupes, aquí te daremos la solución. Dirígete al sitio donde tengas el modem y desconectalo de la energía. Espera 15 segundos. Pasado el tiempo, vuelve a conectarlo. Espera a que termine de cargar completamente. Y vuelve a verificar si ya tienes acceso. Si el problema persiste, verifica que todas las luces del dispositivo estén encendidas correctamente. Pero si detectas que una de estas es de color rojo, posiblemente el cable de fibra óptica esté mal conectado o presenta alguna avería. En caso de ser así, comunícate con el servicio técnico para que te puedan brindar la asesoría más acertada. Y recuerda que MundoMás te da más. Y ya estamos de regreso con Mundo Más Noticias. Agradecemos a todos ustedes la permanencia y por informarse con nuestro medio. En otros hechos les contamos que la cultura en el municipio de La Ceja se vive más de cerca en estos últimos días. Por eso los invitamos a que conozcan lo que tienen para todos ustedes en temas culturales. Este fin de semana en el concurso nacional de danza folclórica en el Carmen de Viboral, el grupo cejeño C. Danza estará participando. Desde la Secretaría de Cultura en La Ceja se invita a la comunidad a apoyar esa agrupación desde las 4 de la tarde en el parque principal de esa localidad. Queremos contarles que estamos muy contentos de decirles que vamos a tener representación en el Festival Andanzas del Carmen de Viboral, en donde se va a tener el primer concurso de danza nacional en la versión folclórica. Vamos a tener AC Danza, Orgullo Cejeño representándonos allí. Y también en Andanzas, en este festival, vamos a tener Avitango. Entonces nos sentimos muy contentos, muy orgullosos de que la trayectoria de estos grupos que llevan tantos años trabajando desde la cultura y en este caso esta manifestación del arte que es por medio de la danza puedan estar allí y nos estén representando de esta manera. Va a ser este fin de semana en el Carmen de Viboral. El Festival Artes en Escena continúa en La Ceja. La comunidad puede consultar toda la programación en las redes sociales de la Secretaría de Cultura. En nuestro municipio estamos de fiesta y seguimos en el octavo Festival Las Artes en Escena. En este caso estamos en el capítulo danza, donde queremos contarles que la red de danza, las diferentes manifestaciones y agrupaciones que hacen el arte de bailar, pues van a estar en el Teatro Juan de Dios Aranzazu. No se vayan a perder de absolutamente ninguna de estas presentaciones. Pueden verlo en la red de danza y en las redes de Cultura y Juventud, todas las publicaciones para que vayan con toda su familia. Este lunes 22 de abril se tendrá un nuevo evento en el marco del Festival a las 7 y 30 de la noche en el Teatro Municipal Juan de Dios Aranzazu. Ahora les contaremos diferentes temas que hacen parte de otros sucesos en la presente emisión. Río Negro. En las últimas horas, el juzgado segundo especializado de Antioquia condenó a 96 meses de prisión a John Henry Gallego Rodríguez, alias El Sela. Según la fiscalía, este sujeto había sido capturado por el CT de Río Negro en 2019 en un operativo contra el Clan del Golfo. Sin embargo, fue dejado en libertad. Ya en las últimas horas y luego de más de cuatro años de audiencias de juicio oral, finalmente El Sela fue condenado a 96 meses de cárcel por el delito de concierto para delinquir agravado. El Peñol. En las últimas horas se logró la captura en flagrancia de un ciudadano de nacionalidad canadiense en este municipio, conocido como alias Hacha o El Gringo, por los delitos de fabricación, tráfico, porte de armas y estupefacientes. Las investigaciones adelantadas fueron claves para determinar que esta persona se desempeñaba como promotor de fiestas electrónicas en fincas de recreo del municipio de El Peñol. Estas actividades, que atraen tanto a ciudadanos nacionales como extranjeros, se han caracterizado por el consumo de sustancias estupefacientes, la inducción a la prostitución y el uso indiscriminado de armas de fuego, incluyendo disparos al aire durante los eventos. Medellín. En las últimas horas Sebastián Villegas aceptó los cargos que le imputó la Fiscalía General de la Nación por el feminicidio de Isabela Mesa, de 19 años, ocurrido el 28 de enero del presente año. En ese entonces, el cadáver de la joven fue hallado en una maleta en la vivienda de los padres del soldado. La Fiscalía, en conjunto con esta defensa, presenta un preacuerdo ante el juez con el único objetivo de hacer una terminación anticipada del proceso donde Sebastián acepta cargos, es decir, acepta toda la responsabilidad penal. Él manifiesta que en efecto el hecho ocurrió y que él es el responsable de lo que tristemente le pasó a esta señorita, expresó Andrés Arteaga, abogado defensor. Y en la capital de Antioquia también se registró una supuesta explosión al interior de la clínica Medellín en el poblado, que generó pánico en el centro hospitalario y los alrededores. Sin embargo, la situación es dramática, pues se conoció que un paciente asesinó a un médico en uno de los consultorios. Después de cometer el homicidio, el hombre incendió el lugar. El presunto responsable, que al parecer es un paciente psiquiátrico, fue capturado por las autoridades, pero más tarde se indicó que el hombre se habría quitado la vida. Bomberos Medellín atendieron el incendio. Ahora les contamos temas que tienen que ver con el departamento de Antioquia, porque se instaló de manera oficial la estrategia Gerencia contra el Delito, una iniciativa de la Secretaría de Seguridad y Justicia de la Gobernación de Antioquia. De manera oficial se hizo la instalación de la estrategia Gerencia contra el Delito, una iniciativa de la Secretaría de Seguridad y Justicia de la Gobernación de Antioquia que busca reducir la ocurrencia de delitos. Estas gerencias permitirán trabajar con método y estrategia frente a los fenómenos de violencia que afectan a los antioqueños. Y en ellas están presentes diversas entidades como las fuerzas militares, la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación, el CTI, entre otras. La Gerencia de los Delitos es una estrategia que definió el gobernador de Antioquia y lo que pretende es disminuir la ocurrencia de estos delitos y los factores asociados al mismo. La Gerencia de Delitos hizo una priorización de los mismos definido en cuatro grandes grupos que están desarrollándose en mesas técnicas. ¿Qué se quiere con la Gerencia de los Delitos? Primero, conocer de manera profunda cada uno de los fenómenos criminales y delincuenciales que suceden en el territorio antioqueño. Lo segundo, administrar las capacidades y las competencias de las instituciones que tienen la corresponsabilidad en afectar esos delitos como es la Fuerza Pública, nuestro Ejército, la Policía, la Fiscalía General de la Nación y otras entidades que tengan una corresponsabilidad en el delito que se está analizando, estudiando y afectando. Las herencias trabajarán de manera articulada en delitos contra la vida, homicidio y lesiones personales, rentas criminales que incluyen microtráfico y minería ilegal, acciones contra las estructuras criminales, atención a delitos contra el patrimonio económico, hurto, intervenciones contra las violencias de género, violencia sexual e intrafamiliar. Lo tercero es fortalecer las capacidades, las capacidades de la Fuerza Pública, las capacidades de investigación, el empoderamiento de las comunidades y entre todos hacer unas intervenciones integrales para disminuir el delito. Y lo cuarto es integrar las capacidades tanto de la administración departamental, de la gobernación, con las alcaldías municipales y otras entidades locales y sobre todo con la fuerza pública y la fiscalía para que de esta manera el objetivo principal es disminuir esta ocurrencia de los delitos, mejorar las condiciones y el bienestar de los antioqueños y verdaderamente tener un departamento más seguro, más tranquilo y con una mejor convivencia. Según información del Centro de Analística de Seguridad, Convivencia y Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad, del 1 de enero al 15 de abril, el departamento tiene una reducción de los homicidios del 3.8%, 436 en 2024 versus 453 en 2023. De igual forma, entre el 1 de enero y el 5 de abril de 2024 se registra una disminución de delitos como la extorsión, 38%, hurto a comerciantes, 48%, a entidades financieras, 100%, a personas, 31%, residencias, 16%, vehículos, 1%, ganado, 32%, motos, 11%, piratería terrestre, 100%, secuestro, 57% y actos de terrorismo, 68%. Muy bien, y es así como hemos llegado a la parte final de la presente emisión de Mundo Más Noticias. Recuerde que si tiene alguna inquietud, queja o novedad, comuníquese al 311-720-7043 o a través del correo mundomásnoticias.com. Los dejamos con toda la programación del canal Mundo Más, que te da más. Hasta entonces. Más Noticias.